Bueno, esto es lo que me dice YouTube en todos mis vídeos. Se mantiene la restricción, se mantiene la restricción. No podemos meter anuncios, no te vamos a pagar nada por tus vídeos y da igual que hable de series, de autismo, de lo que sea. Me tienen censurado. El otro día la gente se me quedó pensando, me dice ¡Oh, pobrecito! Estarás muerto de hambre porque dije que soy pobre. A ver, sí, soy pobre, soy pobre. En España, no le voy a decir los 40 millones de españoles, somos pobres. Pero de los 40, 20 sí lo somos. No sé cuántos millones, autónomos. ¿Qué significa ser pobre? Que tú, por ejemplo, naces en Estados Unidos, eres un chaval, tienes una gran idea, una ocurrencia, te vas al garaje de tu casa y creas allí, pues, Apple, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en España? Bueno, primero, que no tenemos garaje. Y segundo, que tienes a papá Estado. ¡Ah, que sí, que papá Estado! Que está muy bien para esto porque te pones enfermo, tienes la seguridad social y vas al médico. En Estados Unidos no es nada gratis. Te lo tienes que pagar. Tú quieres ir al médico, te acata. ¿Qué consulta? 60 euros. ¿Ecografía? 100. ¿Rayos X? 200. ¿Noches en el hospital? 4.600. ¿Operación del riñón? 30.000 euros. O dólares, bueno, que allí son dólares. ¿Qué pasa en España? Que nos cobran. No creáis. ¡Ay, los inmigrantes! ¡Ah, que vienen y saltan Ceuta, Melilla, las vallas y tal! ¿Por qué vienen? ¡Ah, porque aquí es gratis! No, no. Aquí somos pobres. ¿Qué quiere decir esto? Esto, a ver, no es que sea yo racista. No soy racista. Pero tú imagínate que tú saltas la valla de Ceuta, Melilla, vienes a España pensando que esto es jauja porque, ¡ah, tenemos educación gratis! ¡Ah, sanidad gratis! Y de repente estás vendiendo en la calle Tom Manta, ilegales, DVDs, o zapatillas, Nike, bueno, Nike, o Nike, o las marcas estas que hacen imitación, y de repente viniera el municipal y no, en vez de huir con la manta, te dijeran, ¡no! 300 euros. Igual se quedaba el pobre. ¿300 euros? Si no se ha caído ni para comer, pues esto es lo que nos pasa a los autónomos en España. Por eso la gente somos pobres. Porque tú montas un negocio en el garaje, ¡oh! 300 euros. ¿Qué acabas? 300 euros. Que yo monté el YouTube, 300 euros. Yo gané de YouTube 199 euros el primer ingreso. ¿Y qué hace un YouTuber en España? Pues darte de alta la seguridad social. ¿Qué significa? 300 euros. O sea, ingresas 200, pagas 300. Entonces, negociaco. De repente alguien, jajaja, a este le tenemos envidia, le vamos a denunciar al canal, delito de odio, para que le cancelen todos los vídeos y no puedan monetizar. Entonces me salen, oh, no monetiza, no monetiza, no apto para monetizar. Ah, porque delito de odio. Bueno, comento chistes. Delito de odio. Bueno, si dije hasta, dije en Facebook un día, los africanos son más inteligentes. Delito de odio. Luego decimos, ¡ah, Rusia, Rusia! Concha, que esto me ocurrió a mí en España, en Estados Unidos, o donde esté Zuckerberg. Delito de odio. Un mes, un mes. Censurado. Haceli, Hortat, Expresión, España, Estados Unidos, Europa, siglo XXI. ¿Por qué? Porque dije yo que los africanos eran más inteligentes. Porque no sé. Pero es que no se podía hablar de esto. Oh, no os acordáis. Censura hasta el mes pasado. Ah, que todas las televisiones rusas solo puedan hablar en la versión oficial del gobierno y los demás 15 años de prisión. He estado tres veces sancionado, 30 días cada una, en Facebook en los últimos meses, por hablar de... ¡Chachón! ¡Bicho 19! ¡Oh! ¡Que no se podía opinar diferente al gobierno! En fin. ¿Qué somos pobres? ¿Por qué somos pobres? Tú, eres un joven, montas tu pequeño negocio, y tú, me imagina, yo monté el mío, tenía mi empresa. Llega el fin de mes y yo he ganado 200 euros. Y viene el Estado y te dice, no, tal vez 300. Es como sea, al señor que está vendiendo el peruano, ternecitos o peluches en la manta en el paseo marítimo de Laredo. Viene el... ¡Eh! ¡300! Y entonces se marcharía a su país y diría, pues esto es lo que nos pasa a muchos autónomos de España. A ver, yo no pido que me traten mejor ni peor, es que ves a gente que le dan pagas, ayudas sociales de 400 euros y ves a otros que estamos ingresando 500 euros al mes, 200, 300 euros y te quita, papá, Estado, 300 euros. O sea, te quita todo lo que has ganado. Y todavía, como le parece poco, quieren subírtelo a 1.000 euros o a 2.000. No, 2.000 ya es una sarga. Pero creo que hay un tramo de... O sea, esto, para la gente que venga de fuera o que me vea en otro país, significa que tú montas un negocio en España, en España el salario mínimo interprofesional eran 600 euros y el gobierno te llevaba la mitad. O sea, si eran 100.000 pesetas de salario, bueno, ahí había los de 80.000, 84.000, 90.000 pesetas, 84.000, sí, 500 euros. Y de repente tienes que pagar la mitad en impuestos al Estado. Que esto le pasa al concurso de pasapalabra. Tú ganas 50.000 euros o 3.000 euros en televisión, la mitad, el 47% se lo lleva Hacienda. La mitad de lo que ganas. ¡Ay, que los youtubers se van para Andorra! Hostia, no me extraña. Te vienes a España, montas. Yo me doy de alta. Bueno, yo ya estaba dado de alta. La seguridad social para pagar las cuentas de autónomos por los vídeos, porque si te paga alguien, tienes que estar dado de alta, ¿no? Para la justificación. De repente me saciona la cuenta y ya no tengo ingresos, pero esto le ha pasado a mucha gente que ha montado un negocio, le llegó la pandemia y han tenido que cerrarlo porque pasaban meses y no gana nada y 300, 300, 300, 300. Bueno, hicieron un tiempo, no sé si con Rajoy, a 50 euros, así para empezar. ¿Qué pasa en España? O que eres pobre o que eres un estafador. Yo soy pobre, ¿qué le vamos a hacer? Pero muchos negocios de los que veis, un bar. Vamos a poner, por ejemplo, un bar. Tú tienes un... ¡Ay, pues, ojo de verlo! Tener un bar da dinero, la gente piensa esto. Y de repente alquilas un bar. Vamos a poner... Tíralo por debajo, ¿eh? Sé que hay alquileres de 3.000 euros al mes. 3.000. Medio millón de pesetas. Pero vamos a decir que 600 euros que te alquilan un local, pues yo qué sé, no sé. Es un sitio pequeño. Pagas 600 euros de alquiler y 300 de la seguridad social. O sea, tú no has empezado a trabajar. Levantas la puerta a la persiana, el primer día no tienes clientes y ya debes 300 euros al gobierno y 600 al casero. O sea, a fin de mes debes 900 euros. La de cafés que tienes que vender para sacar 900 euros. Más de 900 cafés. Imagínate que tú no puedes abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 24 horas. O sea, no puedes estar de 7 a 24 todas las horas seguidas sin comer. Entonces, ahí tienes dos opciones. Como trabajador autónomo en España, pobre. O contratar a tu marido, o sea, si no contratarlo, a tu mujer o a tu hija. O sea, pagar la cotización de autónomos de una persona y colaborar toda la familia. Que es un alto porcentaje de los negocios en España está así. Está dado de alta la seguridad social, uno. Y colaboran en el negocio los cuatro. Marido, mujer y dos hijas. Y quién está dado de alta, uno. ¿Quién está trabajando? La familia. Para ganar una miseria, no. O contrata a alguien. Ay, es que yo quiero 900 euros. Bueno, claro, con la idea no me enteras son 1000 euros al mes. O sea, 1000. Tienes que pagar 1000 euros al mes. A este o a esta de camarero, más 300 de seguridad social, 1300 euros al mes. ¿De dónde sacas 1300 euros al mes para pagar los cafés? Antes que tienes que pagar, porque a ti el café te vale, la materia prima. Más la luz, la electricidad, todos los impuestos. Porque esa nota el adicto de que ahora hay impuestos. O sea, que tienes que pagar 300 euros tú y yo te la seguridad social. 300 euros de la que has contratado. Son 600. 600 del alquiler, 1200. Y el sueldo de la chica, 2200 euros al mes por tener un café montado. Y luego dicen que los autónomos somos millonarios, grandes empresarios. Somos los grandes empresarios en España. Nos arruina el gobierno. Muy buenos días. Bueno, y esta es la tabla de propuesta de lo que nos quieren cobrar los autónomos en este gobierno de España. Y estos son varios chistes de Forges y demás que he encontrado por internet que muestran la situación de los autónomos o pequeños empresarios en España que nos tienen asfixiados. En la puta ruina. Esta es la propuesta real de autónomos en España. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.